Música Acabamos de terminar un encuentro de gran importancia con la Academia de Shanghai de Ciencias Sociales en el cual estuvimos intercambiando sobre posibilidades de trabajo conjunto en lo que refiere a los programas estratégicos de CLACSO en publicaciones, en formación, en investigación en torno a tres o cuatro temas que fueron definidos como prioritarios el tema de la pobreza y las desigualdades, el tema de las migraciones y la movilidad humana y los temas vinculados también a las cuestiones ambientales esto siempre trabajando desde la perspectiva que nos interesa fortalecer en este trabajo aquí en China vinculado a la perspectiva del sur global La primera importancia es que las dos visitas han fortalecido la amistad entre dos entidades La segunda importancia es los cinco puntos que hablamos sobre de qué forma de vincular los investigadores chinos de conocer lo que están pensando, lo que están estudiando los investigadores latinoamericanos entonces esto es el trabajo fundamental Quiero destacar que en el marco de la reunión que acabamos de sostener con la Academia de Shanghai de Ciencias Sociales los puntos que mencioné anteriormente y también trabajar en la movilidad, en el intercambio de profesores y estudiantes desde América Latina hacia Shanghai y desde Shanghai hacia América Latina y el Caribe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!